Es un centro de contratación que lo esperamos hace tiempo y bueno, llegando a fin de año, con todo el esfuerzo de administración portuaria, provincia y gestión nuestra del SUPA, hemos logrado que hoy puedan tener el sector congelado su centro de contratación. Así que la verdad que estamos muy contentos en este día. Bueno, sector 4, como decíamos, y en este caso, bueno, priorizar los trabajadores, que tengan un espacio, sabemos lo que significa justamente para ellos que trabajan, que no han parado y bueno, esto es como un reconocimiento. Sí, la verdad que sí, algo que se merece el Estidobor, que tener un lugar donde puedan estar cómodo, mesa y bueno, cocina, el baño como tiene que ser y la verdad que esto para cuando la gente contrata la Cooperativa Madrid, la gente esté acá adentro, haciendo frío, calor o lluvia, bueno, tiene un lugar donde puedan estar hoy. ¿Cuál está algún sector? No, este era el último sector de congelado, la verdad que ya si nombramos tiempo atrás el sector fresco, el sector aluminio y faltaba el congelado que hoy se pudo hacer. Bueno, terminan bien el año entonces los trabajadores. Sí, la verdad que sí y bueno, desearle a todos los trabajadores un buen año, un buen comienzo, así que bueno, a toda la gente.